Con el nuevo año que inició, las municipalidades de Occidente se plantean los proyectos que esperan realizar durante estos 12 meses. Este es el caso del municipio de Valverde Vega, que se centrará en la reparación de caminos, ya que es fundamental, según su alcalde, Oscar Quesada. Lo principal es la ejecución de los fondos de 81-14, todo lo que es la parte de caminos, que es fundamental y que es donde ya hay un poco de dinero y que hay que utilizarlo de la mejor manera. En la parte administrativa tenemos serios problemas con lo que es el organigrama interno de la municipalidad, entonces estamos haciendo gestiones fuertes para reestructurar toda esta parte organizacional y dejar bien eso porque ya aquí a veces se enreda, bueno, sinceramente, me da pena decirlo, pero no sabe uno ni de quién, depende de quién y, bueno, son cosas que hay que resolver y que estaremos haciendo que es fundamental. Estaremos metiéndole filtros a todos los tanques de agua del cantón para mejorar, eso vamos a hacer en acueductos y seguiríamos cambiando la tubería de hierro, que todavía nos quedan ciertos tramos con tubería de hierro por tubería de plástico. En cuanto a la seguridad ciudadana, se ha creado un programa con diferentes entidades y empresas para la compra de cámaras de vigilancia, aunque no ven factible que se pueda contratar policía municipal debido a la falta de recursos. En seguridad ciudadana tenemos un programa para hablar con entidades y empresas privadas para ver cómo hacemos para comprar cámaras. Nosotros en ningún momento hemos renunciado a la seguridad ciudadana, sí hemos renunciado a la policía municipal, porque no hay fondos y no vamos a exprimir más al comerciante, que es el que tendría que pagarlo, pero sí vamos a meter más cámaras. Vamos a meter más cámaras y ya de hecho ayer el Consejo Municipal me aprobó iniciar el proceso para establecer un convenio marco con seguridad pública para con ellos poner el centro de supervisión de todo lo que son las cámaras y todo esto y ir trabajando en este sentido. Una noticia que tiene bastante satisfechos al gobierno local fue la autorización de los 534 millones de colones de parte de la Comisión Nacional de Emergencias para dar inicio con los trabajos del distrito de Toro Amarillo. Ayer la Comisión de Emergencias ya me dio el original de la modificación 04, en la cual ya se está autorizando los 534 millones para dar inicio. Entonces en estos momentos simplemente nos estamos poniendo de acuerdo con la empresa, con la parte operativa de la Comisión Nacional de Emergencias para solventar todos los requisitos de ley para en los próximos días dar la orden de inicio. Estos son parte de las proyecciones de este cantón que además espera realizar otros proyectos culturales con la intención de atraer más público turista.